Se encuentra un sinvergüenza donde quiera que uno va Siempre te ofrece felicidad, luego se marcha no le importas ya Mas cuando una muchacha siempre sola ella está Un macho siembra la felicidad, el amor cruza y tú no lo ves Y un hombre juega con tu querer Rey de amores, quiero saber si el engaño es tu deber Piensa en que hace más menos en mí, menos en mí, menos en mí Rey de amores, tú me has burlado pero un día sufrirás Una muchacha te hará llorar, te hará sentir que el amor es sagrado Y luego así comprenderás que una hembra así te hará llorar El viento descuidado destroza todo sin querer Tú destrozaste mi corazón cuando en tus manos me encontraba yo La vida es un torrente siempre que hay felicidad El amor es el que te salvará, el amor cruza y tú no lo ves Mientras tú juegas con tu querer Rey de amores, quiero saber si el engaño es tu deber Menos en que hace más menos en mí, menos en mí, menos en mí Rey de amores, tú me has burlado pero un día sufrirás Una muchacha te hará llorar, te hará sentir que el amor es sagrado Y luego así comprenderás que una hembra así te hará llorar Y luego así comprenderás que una hembra así te hará llorar